Música Recibimos la visita de la diputada María Eugenia Lopera y el representante a la Cámara, Juan Diego Echavarría, donde hablamos de proyectos y gestiones para nuestro municipio, entre ellos la terminación del Parque José. Esperamos que juntos sigamos proyectando grandes inversiones para nuestro municipio. Hoy nos encontramos aquí en este bello municipio en compañía de la diputada María Eugenia Lopera, el alcalde, todo su grupo de trabajo, su gabinete, buscando generar oportunidades y desarrollo para este hermoso territorio. Hemos planteado unas líneas de trabajo en materia deportiva, en materia de servicios públicos domiciliarios, en materia de vidas y en materia de obras sociales. Así las cosas, lo primero que se está haciendo es trabajando sobre toda una unidad deportiva, la cual o proyecto que será radicado ante el Ministerio del Deporte en los próximos días. Una obra de alrededor de 4.800 millones de pesos, que consiste en la adecuación de una cancha de fútbol, cambiando su campo por grama sintética, todo el cerramiento y las zonas de urbanismo. Además de ello, se viene trabajando sobre la planta de tratamiento. Sabemos que hoy hay una dificultad grandísima en materia de acueducto, y es allí donde este líquido vital tiene que ser una de las razones esenciales y uno de los propósitos de esta alcaldía. De igual forma, la vía que conduce todo el flujo vehicular, que va a ir paralelo para que no ingrese aquí a la centralidad, que está generando algunas dificultades en movilidad y en transporte por las mulas que transitan por este lugar. Así mismo, estamos trabajando con el Ministerio del Interior en un sacúdete, que son espacios para el sano esparcimiento de toda la comunidad. Son obras en las cuales se viene trabajando conjuntamente con el senador Julián Bedoya Pulgarín, con la diputada María Eugenia Lopera, con el alcalde y su equipo de trabajo, y por supuesto, quien les habla, Juan Diego Echavarría, quien hoy es representante a la Cámara y presidente de la Comisión Séptima Constitucional. Nosotros como congresistas tenemos tres funciones esenciales. Dentro de esas tres funciones esenciales, además de hacer leyes, además de hacer control político, es acompañar a los alcaldes ante el Gobierno Nacional, servir de puente a abrir las diferentes puertas para que puedan ingresar todas estas autoridades de carácter territorial. Y en ese puente que generamos es donde viene la gestión, que es el tercer elemento esencial. Estos proyectos que les estamos diciendo que vamos a radicar prontamente, deben de tener un doliente en el Gobierno Nacional. Ahí es donde intervenimos el senador Julián Bedoya y quien les habla, Juan Diego Echavarría. Y en la esfera departamental, la diputada María Eugenia Lupera. Esto tiene que ser un equipo, un engranaje conjunto entre Gobierno departamental, parlamentarios, diputados, con acceso al Gobierno departamental y al Gobierno Nacional. Esa es la labor esencial de nosotros. Para eso estamos, para eso nos eligieron y para eso trabajamos. La Unión en buenas manos. Alexander Osorio Londoño, alcalde. Gracias.